Este fue el último que hice. Fue un sueño que tuve hace como dos noches. Estaba en la ciudad de Nueva York y de repente en una calle, ustedes pueden observar que hay dos rascacielos a los lados, en una calle se produjo un remolino, este que está aquí, y de repente comenzó a salir una figura que se fue agrandando y se fue haciendo. Eso lo vi en un sueño. Es decir, le puse el viajero del pasado porque se ve evidentemente que es alguien que viene del pasado. Completamente el vestuario y todo. Eso fue un sueño que tuve. Una cosa rara, creo yo. Y estos son los tres misterios. Hice una serie de dos. Son tres misterios uno y tres misterios dos. Eso lo dejo a la interpretación de cada uno. Sería interesante que me dieran alguna opinión sobre los tres misterios estos. Fíjense que este tiene una cabeza como abierta a la mitad y arriba hay un sol que emite rayos. No tiene brazos. El segundo es una cabeza grande y también tiene como una lava hirviendo que le cae por el lado derecho. Habría que ver qué piensan ustedes que es. Y esto es como un arlequín que de su cabeza sale el muñeco ese. Tampoco tiene brazos. Sería cosa de interpretarlo y me gustaría escuchar opiniones a ver qué dice la gente sobre esto. Y este es que parece sencillo pero es muy raro. Yo lo veo raro. Ese lo vi exactamente en un sueño y nunca le vi la cara a la persona. Sí la vi exactamente así como está ahí de espalda. La vi de espalda. A ver qué cree la gente y que me den opiniones que me gustaría. ¡Gracias por ver el video!